hola amigos como están espero que todos ustedes estén bien estoy en el parque de agua vamos a divertirnos un ratito y vamos a compartir también este momento con ustedes james y tomas siempre dan la delantera amigos pero ahí están esperando hay bastantes niñitos ahora en este parque porque como están haciendo mucho su summer camp así como los cursos pequeñitos mis niños van a tenerlos en dos semanas han venido acá este parque tiene un parque grande acá y ahí tiene su parque de agua los chicos van y vienen a los dos y yo tengo que seguirles a todos lados amiguitos vamos a esperar a una amiga acá que van a venir con sus niñitos que son sus amiguitos de james bueno y la señora también es mi amiga he agarrado esta mesa para poder comer nuestro snack y está justo debajo de un arbolito está bien porque hay bastante calor hoy día míos ahí están mis amores quieren jugar primero un rato aquí en el parque luego van a ir a jugar en el parque de agua común el agua aún no está bien fríos ahí está mi james por cierto amigos se acerca el cumpleaños de mi james el 4 de julio ya estamos de regreso amigos guau está demasiado caliente ahorita vamos a ir a descansar un ratito en la casa que calme este sol y luego pues continuar jugando con estos mitos ya en la casa así que nos vemos al rato amigos amigos hola otra vez voy a empezar a cocinar la cena amigos llegamos con hambre ahí del parque de agua mi niño james se quedó dormidito está bien cansadito tomás está por aquí él no quiere descansar amigos son ya cuatro de la tarde hemos estado un buen rato en este parque con unos amiguitos voy a hacer un plato peruano que es bien rápido estás dibujando guau qué estás dibujando papi estás dibujando guau estás recreando el parque de agua guau está recreando el parque de agua no quiere ir a descansar así que yo lo voy a dejar acá que pinte ya tengo todo listo para empezar a cocinar la cena amigos esto es un plato peruano se llama arroz tapado pero esto ya es muy a mi estilo yo siempre cocino aquí en casa agregándoles muchas verduras porque tengo dos niños pues yo pienso más en ellos que ya en los adultos no tengo acá medio kilo de carne molida esto es el ingrediente principal una taza de alberjitas zanahoritas voy a utilizar como son chiquitas tres los voy a picar la mitad de una cebollita roja para que le dé sabor dos dientes de ajos sal pimienta y un poquito de aceite para poder freír pues la cebollita y eso es todo amigos también vamos a necesitar huevitos que vamos a sancochar para decorarlo al final así que voy a empezar amiguitos y por este lado ya tengo el arroz cociéndose yo no envuelo los ajos me gusta así picarlos casi todas mis verduras me gusta picarlos me encanta cocinar amigos pero lo que no me gusta es limpiar después pues amo cocinar para mi familia y me gusta hacer así frescos todos amigos aquí ya tengo dorando la cebollita como pueden ver casi no le pongo aceite como la carnecita ya tiene grasa un poquito de aceite en la cebollita estoy agregando ya los ajos ahora voy a agregar la carne molida le voy a dejar le voy a dejar dorar acá un poquito y luego le voy a agregar la cebollita amigos como ya está así un poquito oscuro aún está la carne cocida del todo le voy a agregar las zanahorias siento que las zanahorias cuando lo reprio así siempre con la carnecita me dan un poco más de sabor como no uso muchos condimentos entonces trato de sacarle el jugo a las verduras que saquen su sabor aquí también le voy a agregar las zanahorias también le voy a agregar ya las zanahorias esto si lo compro congelado amigos no hay otra opción aquí en el top y voy a ir refriendo la carne y a la vez pues las verduras se van a refreir y también se van a sancuchar ahora le voy a agregar sal al bus unido y también pimienta ya está listo la carne amigos las verduras también lo único que le voy a agregar es el culantito picado si no les dije al comienzo si eso lo piqué eso para que le dé sabor en Perú mi mamá lo prepara de otra manera ella no le echa verduritas le echa pasas de uva seca y también este perejil yo le pongo culantro amigos yo hago muy a mi estilo para que mis niños puedan comer con muchas verduritas esto ya ahorita lo voy a servir y después les enseño amigos como es la presentación aquí ya tengo la presentación del arroz tapado hacemos una capa de arroz una capa de carne otra capa de arroz pues la porción que uno desea al gusto le adornamos con una tajadita de huevo algunos le ponen una aceitunita negra y también le ponen este perejil o culantro picado ahí encima pero yo solo le pongo una ramita y después lo saco para mis niños no les pongo así esta porción es para mí y para mi esposo así como esta medida y para james y thomas les pongo esa porción y la mitad también de un huevito si ellos quieren un poquito más ya les sirvo después pero por lo general siempre comen esa cantidad ¿te gusta eso no irito? gracias ¿está rico papi? yummy yummy ya terminamos nuestra cenita amigos hemos venido acá a refrescarnos un ratito son las 6 de la tarde y ya no hay sol por fin los niños van a jugar un buen rato como James hizo una buena siesta quiero que correcten mi esposo y yo aquí vamos a relajarnos a conversar ya que él ya no está trabajando también hasta ahora y este nada amigos aquí atardece bien tarde a las 10 de la noche recién se pone oscurito amigos en el verano mi esposo está tirando las pelotas del techo y eso les gusta a los chicos guau mi amor guau agarra tomasita agarra oh muy bien ya agárrala papi oh guau muy bien papi muy bien clases de béisbol de parte de su papá y yo disfruto amigos o wow muy bien mi amor a ver el tomasito o no oh casi papi más práctica amigos eso hago yo todos los días a ellos les gusta jugar en el béisbol muy bien mi amor ahora va a correr